En este Viernes de Morsa, en una cucharadita de ciencia, el capítulo de hoy trata de computación cuántica. ¿Qué es eso de computación cuántica, Morsa? ¿De qué me estás hablando? Tranquilo, tranquilo, vamos a aclarar las cosas. Fíjate, Pontón, uno sabe que las computadoras tradicionales funcionan con ceros y unos. ¿Hay energía o no hay energía? A ver, ¿en qué canal estás? ¿Qué hay otro? Rara la pregunta, ¿eh? Bueno, en un cable pasa unos o ceros, es la abstracción de pasacorriente o no pasacorriente, ¿no? Pero eso tiene ciertas limitaciones. Curiosamente, Turing, Turing fue el que creó la famosísima máquina de Turing, que finalmente es un concepto, no es una máquina física, ¿no? Y todas las máquinas que conocemos y que usamos continuamente, las computadoras actuales, son máquinas de Turing todas ellas. Pero la computación cuántica es otro paradigma, es otra idea, es otra manera de ver las cosas en donde quieres sacar ventaja de los conceptos cuánticos. Por ejemplo, tú sabes, Pontón, tú sabes, por supuesto, que un electrón tiene la posibilidad de estar y no estar, ser y no ser. Por ejemplo, ya hablamos del gato de Turinger, donde está en una caja y hay un procedimiento que puede ser que lo mate o no lo mate, pero está dentro de la caja. Nosotros no sabemos y entonces toma todos los valores posibles, desde estar vivo hasta estar muerto. Bueno, la computación cuántica intenta sacar ventaja de ese concepto. Y entonces dice, bueno, en lugar de tener ceros y unos, tengo ceros o unos o ceros y unos. O sea, tengo todos los posibles estados posibles. Por ejemplo, si tengo tres líneas, tengo ocho posibilidades, porque es 2 a la 3 que vale 8. Y esas tres posibilidades de poner ceros y unos en la computación cuántica, los ocho estados están al mismo tiempo. Eso significa que se puede hacer computo en paralelo. Y eso significa que si podemos trabajar con estos nuevos esquemas de computación, que en realidad en lugar de usar bits, usan qubits, así se les llama. Lo que podríamos hacer es resolver problemas que hoy mismo se consideran intratables. Hay una serie de problemas que se consideran intratables por el cómputo. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen solución en tiempo polinomial, es decir finito pues. Finalmente hay problemas que nos rebasan en el tiempo y por eso no se pueden resolver. Te pongo un ejemplo, Pontón. Fíjate, si tú tienes una contraseña muy complicada para resolver y la codificas de tal manera con uno de los sistemas modernos, las computadoras actuales pueden tardar cientos de años en poder encontrar cuál es tu contraseña. Correcto. Bueno, con la computación cuántica, como se trabaja en paralelo, porque son todos los posibles estados, podrías tener la solución en horas. Así podría ser. Entonces, la meta de la computación cuántica es la posibilidad de resolver problemas que con la computación tradicional no se pueden resolver. Ahora bien, el problema es que hacer computadoras cuánticas no es tan fácil. Y esto tiene que ver con el hardware, con cuántos transistores puedes poner en un chip y de qué tamaño. Mientras más chiquito se va poniendo, o sea, transistores cada vez más chicos, llega un momento en que hay un límite físico. No puedes seguir poniendo transistores cada vez más chicos. Hay un momento en que ni las máquinas te van a permitir hacer eso. Entonces, tienes que buscar otra tecnología para hacer eso. Intel, IBM y Google tienen computadoras cuánticas. Y son tres modelos parecidos, no son iguales. Y lo que sí debe quedar claro, hace un tiempo, está en el canal de 1.0, entrevistamos a un cuate de IBM que hablaba de computación cuántica. Y yo le pregunté si en el futuro tendríamos computadoras cuánticas como tenemos nuestra laptop y demás. Y me dice, no, lo más probable es que sea un servidor que permita trabajar a través de la nube, digamos, la computación cuántica. Pero no imagines ni esperes tener tu computadora cuántica en tu casa. Eso no va a pasar, por lo menos en los próximos 50 años. Más o menos, ¿eh? Así que la computación cuántica es el siguiente paradigma que hay que aprender. Hay lenguajes de computación cuántica. Y ya existe uno por Microsoft y otro por IBM. Y además son todos de código abierto y los puedes usar. Entren a las páginas oficiales, las vamos a poner ahí abajo, ¿no, Pontón? Sí, correcto. Y entonces, quien le quiera entrar, el campo está abierto, hay mucha información. Y si me escriben en mi correo, el cual pondremos por ahí, les puedo mandar más información muy sofisticada al respecto. Nos vemos el próximo viernes de Morsa con una cucharadita de ciencia. Más información www.más 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 información www.m